¿Qué es el caso Chobano? Un producto nuevo, un producto diferente a lo que tradicionalmente estaban acostumbrados. Y ya no sería un yogur común, sería un yogur verdadero como él lo llama. Para que Chobano se convirtiera en lo que es ahora y sea anotado por todo el público objetivo que tiene, ha tenido que usar diferentes estrategias. Ha usado eso en las 4 P's, en la cadena de valor, globalización, equilibrio de marketing, responsabilidad social, canales de marketing, diferenciación del producto, marketing holístico, propuesta de valor, competencia y línea de productos. Esto ha llevado a Chobano a hacer lo que es ahora y poder competir con diferentes marcas que serán explicadas en adelante. Las 4 P's. Cito a Cosley, a Claire y a Keller en su libro Dirección de Marketing. Dada la amplitud, complejidad y riqueza del marketing, actualmente no solo existen estas 4 P's. Si lo actualizamos, llegamos a un grupo más representativo que abarca las realidades modernas del marketing. Eso nos quiere decir que hoy en día el marketing, con toda la evolución que ha tenido, no puede ser acoparado por las 4 P's, sino necesita más desarrollos, más estrategias para poder lograr los objetivos con mayor rapidez y reduciendo los riesgos que se puedan presentar en el mercado. Como reducir la competencia, sobresalir, necesitan globalizar, llegar a varios países, en varios clientes, diferentes mercados. El marketing holístico se basa en el desarrollo, el diseño y la implementación de programas, procesos y actividades de marketing que reconoce sobretud e interdependencia. Como mencioné, el objetivo principal del fundador era ofrecer al mercado algo nuevo, algo que no existiera, algo como se podría denominar un yogurt verdadero, un yogurt con un sabor natural, un yogurt acompañante, son frutas naturales que le dan al cliente un mejor producto, algo que acostumbrada a comprar en los mercados a un precio menor o de una calidad menor. Diferenciación de productos. Chobani tiene diferentes productos de tamaño, forma, presentaciones para cubrir diferentes mercados, ya sea para darse un gusto, en unas presentaciones más pequeñas, en una presentación más familiar, más grande. Y en la misma dirección de marketing se define la diferenciación de productos. Como muchos productos pueden diferenciarse por su forma, por su tamaño, por formación o estructuras físicas, aunque en esencia es un artículo de consumo. Pueden diferenciarse, como repito, por tamaño, por las características que presentan en el envase y la calidad de desempeño sin perder la esencia del producto en general, el cual es, como estuve mencionando, entregar un yogurt natural, frutas naturales, y con un espesor más, que dé más sabor a lo que las personas estén comiendo. Ahora, mi compañera va a seguir explicándoles un poco más acerca de esta marca, que es muy interesante al nivel del mercado de U.S. Muy bien, bien sabemos que Chobani empezó con el objetivo de crear un producto innovador, es decir, un producto que se diferencie de los demás que ya había en el mercado. Para ello, es importante que la empresa pueda desarrollar la cadena de valor, que básicamente son herramientas que ayudan a comercializar, a producir, a diseñar y a entregar los productos. En el caso de Chobani, ellos, como ya lo mencionó mi compañera, tienen muchos nuevos implementos que le dieron al producto. Por ejemplo, que en la elaboración del producto hay más cantidad de leche, hay frutas naturales, reales, salida de conservantes, entonces eso genera un valor agregado al producto de los que ya se comercializaban en el mercado. Es por ello que al momento de que Chobani salió al mercado, más consumidores empezaron a comprarlos. Ahora, sobre la línea de productos. Chobani tiene una línea de productos extensa, donde puede diferenciar su producto de los demás. En los últimos, los actuales acaban de salir. Tenemos la Chobani, el cual se diferencia más en el sabor. Tienen frutas cítricas, el otro de Chobani, que es para niños, que sus abuelos es menos agrio, y Chobani que es básicamente algo que nosotros conocemos como mitad de un minicacelial, donde ellos encontraron el objetivo de que las personas puedan combinarlos y disfrutar de una mejor, de un nuevo producto. La línea de productos se sabe que se constituye con medios que están estrechamente relacionados, ya sea porque desempeñan una función simple, en el caso de ellos, o precisamente necesidad de consumo, se venden en los mismos grupos de consumidores, y efectivamente Chobani está dedicado al público objetivo de los consumidores de yogures o lácteos, y después se comercializa a través de los mismos puntos de ventas o canales, y pues efectivamente Chobani comercializa toda la gama de productos que tiene en los supermercados, en los anaqueles de distintas tiendas, de distintos mercados. Entonces, eso es básicamente el primer producto, y acá podemos ver con la Chobani que ocurre en diferentes sabores, mora, arándano, durazno, y eso es lo que básicamente nos hace diferenciar de los demás. Ahora le doy el pase a mi compañero, que va a explicar un poco más sobre este producto. Buenas tardes profesor, mi nombre es Luis Chávez Octavos, y continuaré mencionando sobre el caso Chobani. Bueno, básicamente nos hemos enfocado en este concepto que nos da el libro de Dirección de Marketing, que es el equilibrio de marketing. Las empresas hoy en día están innovando en estos nuevos productos, como ya mencionaron mis compañeras, la empresa Chobani ha impulsionado en el nuevo gloria, y poco a poco quiere expandirse en el mercado, por lo tanto, está innovando en crear nuevos productos, y por ejemplo, acá nos dice que Chobani se encuentra en un mercado altamente competitivo, donde ofrecen empresas similares, es el mismo producto como Uplay, PepsiCo, Danone, entre otras. Así mismo también se deben, como ya lo mencioné, deben ir innovando nuevos productos, es por ello que en Nueva York, en Estados Unidos, han creado un bar de yogur, donde las personas se acercan y van a degustar de esos nuevos productos que quieren lanzar al mercado, con la finalidad, si es del gusto o no del cliente. ¿Y para qué sirve ello? Para tener más las opiniones de los clientes, para ver si es aceptado a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, deben tratar de equilibrar el aumento de gastos de publicidad, ya que están centrándose básicamente en eso, y generan un menos gasto de estos gastos de marketing. Bueno, básicamente, como ya mencioné, también los canales de marketing influyen mucho en esto. Giovanni es una empresa que no se conforma con lo que tiene y quiere seguir expandiéndose, no solamente en Estados Unidos, como dice el caso, sino también en diferentes partes del mundo, como es Europa, ya que tiene, se centra básicamente, igual, económicamente, y es más, en Europa consumen más el yogur, por lo tanto, buscan este tipo de canales de marketing. Por ejemplo, de comunicación, por vía publicidad, radio, TV, para hacerse más conocido y llegar directamente con el público. Y así conocer las nuevas, los nuevos productos que ofrecen de prueba en este bar que ya mencioné anteriormente, que está en Nueva York, que son probadores de futuros productos al lanzarse al mercado. Asimismo, también existe distribución. En un principio, Chobali ofrece sus productos a través de anaqueles, supermercados, y poco a poco, tiene pandillas mayoristas, está dentro de tiendas, transicionarios, intermediarios, entre otras tiendas, para hacerse más conocido y obtener más un público objetivo y fidelizarnos con estos productos. Y como ya mencioné, también crear nuevos productos para el consumo de estos yogures. a continuación, continuará mi compañero mencionando otros conceptos sobre Chobali. Hola, mi nombre es Franco Abanto, yo le voy a hablar de la propuesta de valor. Independientemente del negocio que tú te dirijas, existe, para alcanzar el éxito, existen dos cosas que son claves. Una es los clientes, y el siguiente es realizar una buena propuesta de valor, ya que esto es lo que va a traer en sí a los clientes. Vamos a ver su definición. Es un conjunto de beneficios donde las empresas obtienen las necesidades de los clientes. Aquí es lo que tú te vas a diferenciar de las otras empresas. ¿Qué valor agregado brindas tú que otras empresas no brindan? ¿Cuánto es lo que cuestas? ¿Y por qué deberíamos comprar eso? En el encuesto de valor se tiene que decir todas esas cosas para que los clientes se vean atraídos por el producto. La competencia. En la competencia tenemos, como es bien sabido, directa e indirecta. Dentro de la competencia directa tenemos a Dano, Joplay, tenemos a Amiga PepsiCo, que son las empresas líderes en Estados Unidos. Si es cierto, hace unos años la empresa Chobani le ha ganado en ventas a estas empresas líderes en el mercado de Estados Unidos. La competencia. Incluye todas las ofertas rivales, reales y potenciales, así como los institutos que un comprador pudiera considerar adquirir. Si bien es cierto, para que uno no pierda ante la competencia, lo que tiene que hacer es innovar, estar en constante innovación, ya que esto es lo que les gusta a los clientes. Siempre estar innovando para la mejora. Gracias. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera. Mi nombre es Nayeli García y continuando con la explicación del caso, voy a explicar sobre la globalización. La globalización modifica el desarrollo y la innovación de productos a medida que las empresas toman ideas y conocimientos de un país y los aplican en otro. también Giovanni planea iniciar nuevos mercados internacionales, ya que al ver que sus productos en Estados Unidos han resultado, la empresa Giovanni intenta incursionar en otros países, especialmente en los de Europa, en donde tenga una igualdad de condición con los Estados Unidos. también hablaré de la responsabilidad social. Es un punto muy importante que se maneja en esta empresa, ya que no solamente se preocupa en aumentar la comercialización y ventas de sus productos, sino que también apoya con sus ganancias a diversos grupos de trabajadores que quieren mejorar su economía. Esta empresa se dedica a dar un 10% de sus ganancias y las dona a estas fundaciones en donde intenta que los trabajadores se sientan bien y que puedan ayudar a las demás personas. Bueno, finalmente para concluir, hemos explicado brevemente algunos conceptos a utilizarse, en este caso Chobani, para que la empresa crezca a futuro con la finalidad que tenga un mejor posicionamiento. Como ya mencionaron mis compañeras, está en un mercado altamente competitivo este tipo de Yagur Riego ya que compite con PepsiCo, Yoplay y esas marcas y por lo tanto necesita elaborar eso y no sentirse conformista con los productos que ofrece y de esta forma llegar más al consumidor, más realizarlo y de esa forma expandirse en diversas partes del mundo, no solamente uno, sino expandirse para hacer de la brava o del consumidor. Muchas gracias.